Mi corazón no duerme más porque de otro eres tú Tu madre va diciéndote a un hombre pronto te unirás Pero en tu corazón sabes bien que vivo yo ¿Quién lo ha dicho y por qué? No debo más pensar en ti Pues nadie sabe que fui yo, fue el primero que te besó Enloquezco sin tu amor Cada noche vuelvo a verte junto a mí Si ardiera la ciudad, a ti, a ti, a ti yo volvería Hasta el fuego vencería, volverte otra vez Si ardiera la ciudad, yo sé, yo sé, tú a mí me buscarías Y después de nuestro adiós, igual siempre seré En tu amor, amor Ay, si mi mamá me viera Sobraba en flow Tranquilo que te lo voy a ver en video pronto El prado fin de la ciudad Sabe que no eres mía ya Hace tiempo que no sé lo que es felicidad Pero en tu corazón Sabes bien que vivo yo ¿Quién lo ha dicho y por qué? No debo más pensar en ti Pues nadie sabe que fui yo ¿Yo fui quién? Pero en tu corazón Cada noche vuelvo a verte junto a mí Dice Si ardiera la ciudad, a ti, a ti, a ti yo volvería Hasta el fuego vencería, volverte otra vez Si ardiera la ciudad, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Y después de nuestro adiós, igual siempre seré Tu jugador Amor ¡Wapa! Ay, si mi mamá me viera Con este flow ¡Y llegaron mis cachimbros! ¡Lleva! ¡Wapa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Wapa! ¡Wapa! ¡Woo!